Comienza a grabar, espérate Hola amigo YouTube, hoy os traigo aquí un nuevo vídeo Estamos en el segundo capítulo de trolleos Estamos aquí, hombre, no nos hemos ido, estamos como en el anterior Estamos yo y el MarcosOMG, que está por aquí Hola, hola, ¿qué tal? Es este, tiene ahí su emblema y todo guapo Y yo mi emblema ahí de YouTube RetroLiveLand RLL, nuestro clan Y bueno, RLL hoy patrocina otro trolleo Vamos a ir para allá En busca de destruir, ¿no? Sí Pum, 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 pum Tío, nos tenemos que hacer una clase especial, tío, patroleo Y nos tenemos que, pero sin nada, tío Eh, una clase sin nada, solo pistola Es que yo ya la tengo preparada, tío Yo voy a crearme una clase, a ver Opciones Despejar Me pongo la pistola Que no empiece, que no empiece Pistola Y encima de la tele con balas de blindada Y tirador segunda Ay, me queda el protector y ser el... Mierda, no me hagas tú ¿Cómo se dice el cancelador? Solo veo con pistola, ¿sabes? Es que no tengo ni de correr más, ni nada, ¿sabes? Sí, 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 sí Bueno, algún otro le haremos con la pistolilla, ¿vale? Eso no os preocupéis Tío, tío, deberías meterte en mi canal No, no canal de YouTube Marcos Luís de los que era Mejor debía hacer... en buscar y destruir tu te metes en mi canal de carbon duty claro, de carbon duty si, si, si si, que te he pillado como te hacias publicidad en el canal no, 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 tio, tio oye, tu te metes en mi canal calla, coño luego metes tu canal para ponerlo vente, vente ostia, nooo me he fosteado que me he fosteado que no, que me he caído para abajo tio ahah no no ahah 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 no ahah ahah Él yo no sabía que no se caigan esa Por ejemplo electrónico Espere20 Los chливadores Los cojeros como se se rompe Oh, sí. Sí, te quedaste pillado. Casi, te quedaste pillado, por eso te lo digo Ahora tío, mira, dos lagartijas, tío, dos lagartijas, mira las lagartijas, te intento, tío, mira, me voy a joder el paso, tú, que no pase, que no pase, que no pase, que no pase. Y ahora tío, que tiene razón para el opening de Estados Unidos. tío que le mata el peor solo no oye que mal oye las hijas no 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 o 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